Así es, bueno Joaquín, como dijimos del principio de la campaña, nosotros creemos que es necesario un cambio político en San Justo después de 8 años y que queremos una mejor versión de ciudad. Bueno, para eso obviamente hay que tener propuestas y un rumbo y hoy trajimos las placas con varias de las propuestas que tenemos y que se está repartiendo en conjunto con el volante que estamos haciendo llegar a la casa de todos los vecinos. La entrevista anterior que vine, un poco marcamos qué es lo que nos parece que se estaba haciendo mal o qué es lo que no nos gusta de la actual gestión y bueno, hoy llegó el momento más que nada de hablar de las propuestas y de lo que queremos hacer. Creemos que para llevar adelante esta mejor versión de la ciudad es necesario ordenar administrativamente la municipalidad, ordenar la tarea laboral de sus empleados, pero también ordenar las finanzas para que los recursos realmente alcancen para poder hacer todo lo que queremos hacer durante la gestión y también que haya un orden administrativo que nos permita, por ejemplo, disminuir la presión fiscal que es una tarea o una idea que venimos teniendo desde siempre, desde el espacio y para eso tenemos algunas de estas propuestas que tienen que ver con lo fiscal, pero también con el ordenamiento administrativo y también con la austeridad que creo que es necesaria la política en este momento. La eliminación de la cuota de alumbrado público, lo hemos hablado en muchas oportunidades, en el Consejo está presentado el proyecto, se necesitan cuatro votos para que eso se apruebe, no están en este momento, por eso lo que vamos a hacer es eliminarlo directamente con la firma del intendente, si nos toca hacer gobierno, el convenio se puede rescindir y acá entramos por ahí en la tarea esta de conversar con los vecinos y de liga y vuelta porque muchos nos dicen, bueno, pero eso es posible, se puede hacer, y yo les digo que sí que es posible porque incluso uno de los referentes que tenemos nosotros en nuestro espacio y al que estamos acompañando en esta campaña, José Corral, lo hizo en la Ciudad de Santa Fe y la Ciudad de Santa Fe sigue teniendo alumbrado público, incluso tiene un buen alumbrado público, se ha ido haciendo recambio de luminaria, incluso con la gestión actual, cuando vamos a Santa Fe, yo cada vez que voy veo que la iluminación pública está mejor y no le cobran la cuota de alumbrado público en la boleta de la energía, queremos quitar también y lo vamos a hacer el adicional de la tasa de videovigilancia porque no es un tributo que se esté cobrando y se esté volcando a instalar nuevas cámaras, a eso nosotros lo vamos a reemplazar a través de la gestión que vamos a hacer en los organismos provinciales y nacionales porque estamos seguros que Maxi Pujaro va a ser el próximo gobernador de la provincia y él durante su gestión en el Ministerio de Seguridad, en la que fue ministro de Miguel Lifshitz, a la municipalidad de San Justo le dio unos 2 millones de pesos entre el año 2016 y 2017 que equivalían a valor de hoy 80 mil dólares y estamos seguros que Maxi va a retomar esa política de colaborar con los gobiernos locales para instalar cámaras de seguridad y en ese momento también yo estaba trabajando en el Ministerio de Seguridad de la Nación y le hicimos un aporte de 500 mil pesos en septiembre del 2016 que era el equivalente a 30 mil dólares que también sirvió para instalar cámaras en ese momento y trasladar el centro de monitoreo y también estamos convencidos que con el gobierno nacional que vamos a ganar en Juntos por el Cambio también se van a abrir estas posibilidades de gestión, así que se van a seguir instalando cámaras, el servicio va a seguir funcionando pero no le vamos a cobrar más a los vecinos, tema ya más administrativo y de ordenamiento interno, concursos abiertos para el ingreso a la planta municipal, es lo que dispone la ley, nosotros queremos cumplir la ley, queremos cumplir las ordenanzas y lo vamos a llevar adelante así, cuando haya un cargo que cubrir la municipalidad se va a hacer un concurso abierto a diferencia de lo que fue hoy, esa es la gestión actual que no se ha hecho ningún concurso y todos los ingresos a la planta permanente fueron decididos a dedo por el intendente. Y después queda la última propuesta también que tiene que ver con una señal de austeridad, que creo que es necesaria, que es lo que conversamos la otra vez, que es la venta de los vehículos oficiales que no estén dedicados exclusivamente a prestarle servicio a los vecinos, que creo, como te digo, que es una medida que va a ahorrar, pero que también es una medida de marcar un rumbo y un horizonte de austeridad. Después pasamos a lo que es obras y servicios, nosotros entendemos que los servicios en el día de hoy que presta la municipalidad no alcanzan, son deficientes y por eso queremos dividir la ciudad en 8 sectores y vamos a crear una cuadrilla especial que trabaje de manera intensiva en cada uno de esos sectores por una semana completa. Es decir, que cada 2 meses los vecinos van a tener una tarea intensiva en su sector, en el sector en el que les toque vivir y no por ahí como sucede ahora, que quizás la tarea intensiva viene previo a una elección y cada 2 años, sino que cada 2 meses va a estar esta tarea que se va a ocupar de arreglar las calles, donde sean calles de pavimento, empezaremos a hacer de manera seria el sellado de las juntas, donde sea calle de tierra, será reparar los pozos, taparlos, mover la calle, la tierra que se necesita con la maquinaria para que después el agua escurra bien y que los vecinos puedan transitar, el cuneteo, el arbolado público, su poda, que también es una deficiencia, que los vecinos nos marcan permanentemente y sobre todo y relacionado con la anterior, la iluminación, que no están conformes los vecinos con la iluminación en la mayoría de los sectores de la ciudad de San Justo, ahí vamos a trabajar de manera intensiva en la colocación y reposición de las luminarias. Vamos a crear o vamos a hacer, digamos, no lo vamos a hacer nosotros, sino que profesionales expertos en la materia, un plan director de ordenamiento hidráulico y en eso también yo voy a conversarlo con José Corral que tiene una experiencia muy importante por lo que hizo él en la ciudad de Santa Fe cuando, digamos, al gobierno de Barleta y Corral le ha tocado asumir como intendentes. Bueno, se encontraron con una ciudad que venía de dos inundaciones, de una desidia muy grande y lo han sacado adelante, así que vamos a retomar esa experiencia y queremos también resolver el problema que estamos teniendo en este momento en San Justo, que ante una lluvia moderada, el 50% de la ciudad queda con las calles anegadas y después se hace muy complicado el tránsito de los vecinos, sobre todo en los barrios donde después no hay pavimento, porque se demora muchísimo el escurrimiento del agua y poder transitar por las calles. En esto también nos parece importante, y lo hablamos la vez anterior, hacer obras que comiencen y terminen en tiempo y forma y que sean duraderas y de calidad, digamos, nosotros las obras que sean por contribución por mejora vamos a hacer todo el esfuerzo para que se hagan de manera rápida cuando los vecinos vayan pagando y después los subsidios que se obtengan a nivel provincial y nacional van a ser ocupados para el objetivo que tenían, digamos, y eso nos está pasando muchas veces con algunas obras en este momento en la municipalidad. Y también tenemos la idea de disminuir el costo de las obras de contribución por mejora, es decir, las que pagan los vecinos a través de no cobrarle la mano de obra municipal y la maquinaria. Y bueno, de eso nos preguntamos también, ¿cómo vamos a hacer para hacer frente a todas estas cuestiones? Bueno, vuelvo a poner la placa que traje el otro día, bueno, este es el gobierno municipal mejor financiado, digamos, de la historia, porque cobra adicionales de tasa que le ha votado el Consejo, 28% más de tasa, 25% más de agua, 5% más de derecho de registro de inspección, es decir, que las obras están para poder hacerse. Y también, bueno, vuelvo a recordar esta placa que también que este año, para dar un ejemplo, la tasa del agua aumentó sustancialmente más que la inflación, que los sueldos municipales y que el gasoil, es decir, que recursos hay para hacer las cosas bien. Y tenemos esta placa también que es respecto a la eliminación de la cuota del alumbrado público cuando me dicen, bueno, ¿cómo lo vas a pagar? También. Y yo lo que les digo, y te lo dije el otro día, ¿quién fue el mayor beneficiado o quiénes son los mayores beneficiados hasta ahora? Por la quita de subsidio y el aumento de tarifa que hizo disparar el precio del costo de la energía, las municipalidades. Porque las municipalidades se llevan por ley 7.797 el 6% de lo que le cobran a los vecinos por la electricidad. Es decir, que si hace 6 meses te cobraban 10.000 pesos, la municipalidad tenía 600. Después te aumentó la luz, pasaste a pagar 20.000 pesos, se empezó a llevar 1.200. Después te volvieron a aumentar, estás pagando 30.000, a la municipalidad va 1.800 pesos, así que creemos que los recursos están, se hace bien la tarea de administrarlos bien. Y después tenemos propuestas también para salud, que es una cuestión que está muy preocupada los vecinos, lo hemos visto a lo largo y a lo ancho de la ciudad, por diferentes motivos, los vecinos no están conformes con las prestaciones de salud pública y privada, pero bueno, por ahí lo que más nos incumbe en un principio es lo público. Ahí nosotros vamos a invertir en los CAPs, en los centros de atención primaria de la salud, para aumentar el tiempo que están abiertos, digamos, que presten un mejor y más importante servicio, porque muchas veces cuando los vecinos van al CAP y no obtienen la respuesta porque se quedaron sin turnos o porque ya fueron fuera del horario en el que hoy funcionan, tienen que trasladarse hasta el Sanco, con el costo que eso significa muchas veces para los vecinos de San Justo, y también lo que hace un poco es colapsar el Sanco, porque vos podrías resolver algo de manera local o en un barrio, que después te lo tiene que terminar resolviendo el Sanco, y puntualmente después para el Sanco también, nos vamos a sentar de manera seria con las autoridades del Sanco, para reforzar la atención de los profesionales que hoy están faltando, sobre todo hay una necesidad muy grande de resolver el tema de que esté un anestesista disponible los 7 días de la semana, y también un traumatólogo para no tener que derivar también muchos casos de atención a Santa Fe, que después lo que decimos siempre, nos termina saliendo más caro porque alguien ese dinero lo pone, y eso es dinero de los impuestos de los contribuyentes, incluso como pasa con el CAP y el Sanco, pasa lo mismo con el Sanco, si vos tenés que trasladar a alguien a Santa Fe, la familia se tiene que movilizar, alguien lo tiene que ir a cuidar, y eso es un gasto muy grande para la familia y un trastorno también. El tema de salud es un tema provincial, porque esta situación que pasa aquí en la ciudad pasa en toda la provincia. Así es, es un tema provincial, pero como no hay una respuesta por el momento, queremos hacer el esfuerzo para hacer un aporte. Los esfuerzos hay que hacerlo, eso no me cabe la menor duda, todos deberían hacerlo. Así es. Pero la situación que se puede atravesar acá se atraviesa en Reconquista, en Crespo, en Calchaquí, en varios lugares. Digamos, el otro día se planteaba acá la falta de anestesista, y es la realidad. Es una realidad, sin duda. Y la salud tiene que ser también un compromiso de todos. Sin duda, Joaquín, por eso queremos asumir el compromiso, queremos hacer esta tarea, que seguramente va a ser un esfuerzo, y nos vamos a tener que poner de acuerdo, pero hay que hacerlo. Como vos decís, no podemos esperar más en este tema, y hay municipalidades que están invirtiendo una cantidad importante de dinero en salud, como es Frank, por ejemplo, que conozco la experiencia que han realizado. Y después, bueno, la Municipalidad de San Justo invierte mucho dinero en educación, digo, que también no es un tema, digamos, municipal, y se invierte, y también, bueno, queremos invertir en seguridad, que por ahí no es grande la inversión que se hace acá a nivel local, pero otros municipios sí hacen una inversión muy fuerte en seguridad, que tampoco es una responsabilidad del Gobierno municipal, pero bueno, creemos que hay que tomar el tema. ¿La educación municipal no es una responsabilidad de la municipalidad? Sí, pero además van más allá, se va más allá, no solo se queda en eso, digamos. En ese sentido, lo digo, hay otro tipo de inversiones que se hacen para respaldar otras cuestiones. Así que, como es el caso de la educación, lo mismo puede ser seguridad y salud, y en seguridad también creo que hay cosas por hacer, pero te voy a repetir, confiamos que Maxi Pujaro va a ser el próximo gobernador y va a revertir también esta tendencia, digamos, de recortes presupuestarios en las áreas de salud, educación y seguridad, que la última vez que estuvo acá Maxi explicó bien qué es lo que quiere hacer en esas tres áreas claves. Le pregunto, que ya no se refiere y no lo pueden resolver ustedes, ¿no? Autonomías comunales y municipales, ¿usted estaría de acuerdo? Digo, ¿sabes por qué? Porque el reclamo siempre cuando está en salud, cuando está en seguridad, recae sobre los que están al frente, digamos, sea un concejal, sea un intendente, sea un senador. ¿Le gustaría la autonomía, o está de acuerdo con autonomías municipales? Sí, estoy de acuerdo porque, digamos, empieza a pasar más la decisión por lo local y no tanto ir a golpear la puerta provincial y ver si te atienden o no, depende de si vos por ahí te alineás a un gobierno provincial o no estás alineado. Así que creo que es superador, creo que hay que hacer una reforma de la Constitución que tiene que incluir esto y muchas otras cosas más, como limitación de los mandatos para los funcionarios públicos, dos mandatos para cada uno de los cargos y, bueno, muchas otras cosas que tenemos que ir analizando y que seguramente en algún momento se hará porque es necesaria una reforma. ¿Sabes quién no quiso hacer eso? Y hubo una reunión en La Redonda. Miguel Lich. Sí, sí, recuerdo. Recuerdo que fue, que se estuvo cerca de lograrse, pero finalmente no sucedió.